Eso es más loco, tiene otra corrupción de 60.000 insectos, ¿lo conocen? Todos los años se agrega cosas. Entonces, en la vida, cuando tú tienes sueños, tienes que guardarte metas a corto y a largo plazo. Todo proyecto necesita de información. Si yo quiero darle algo a alguien, incluyendo mi trabajo, yo tengo que tratar de tener en la mente del otro. No pensar lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere. Usaba ese método para conseguir esponsos. ¿Por qué? Porque es una cosa más difícil. Porque la gente va, iban a Buenos Aires a visitar una empresa a ofrecerle golf. Yo me iba con 300 cosas. Golf, helicópteros, aguáticos, fiestas, de todo. O lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría? Y dices, ah, no, yo que soñé con una balsa que los clientes me van a poder ir tomarse un jugo. Entonces, eso me explico. Lo que quieras. ¿No? O sea, solución para todo. Y abierle con la lista de 300 cosas. Porque de repente tú vas a proponer un motor en óptica. Y es un agua mineral que no puede asociar su marca a la mancha de aceite. Que puede producir un motor. ¿No? Entonces, fundamental siempre tratar de escuchar al otro. Cuando uno comunica breve, siempre la comunicación es mejor. Yo estoy tratando de sintetizarla. Yo tengo de cada cosa listas a veces un cucio entero de una hora. Solo hablando de cómo conseguir un responsable. Porque esto no es caro. Después. Nosotros no somos dueños de las cosas. Esto no es de izquierda. Cada cosa que yo tengo es dueña de mi tiempo. Una de las cosas más valiosas que no tienes es la libertad de usar el tiempo. Nada mejor si uno sueña con tener un barco o un amigo con barco y llevar la botella de vino. Pobre tipo está complicándose con el seguro, la nafta, el mantenimiento. O sea, cada cosa mantiene. O sea, un hijo, una mascota, un electrodoméstico. La persona rica que tiene 800 motorecitos, se le rompe uno. Entonces, eso es cierto. La teoría de tratar de no ir muy cargado de cosas. Hoy en día uno ya con el celular. Bueno, yo de los clientes lo compro. En el exterior a 30 pesos. Si acá lo pago, 250 pesos jamás, nunca me gastaría. 5 mil no les creo. Con todo respeto. Si hay alguno de familia de óptica, 7 mil, 10 mil, 15 mil. Yo tuve una señora cocinera mayor en casa, hace años, ahora cocinamos nosotros. Y la señora estaba 20 mil pesos en mi local. O sea, pagaba en 800 mil, 500 cuotas. En el bolero hay una casa que lo venden de cientos porque yo les compro de acá 50 mil. A nosotros más hace decir que tengo cosas en el auto. Ya no me importa si se rompe esto. No, si no soy un esclavo de la fortuna que te cobro. Porque es que, seamos honestos, es por un lado o por otro que te tienen rodeado. Entonces, cada cosa que hagas es una fortuna que no es medicamento. Entonces, si ustedes otra vez investigaron el costo del medicamento que te pagas, es como un concierto. Ese medicamento que vale un peso, lo pagas 500 mil pesos. Es brutal lo que hay en el camino. Entonces, uno tiene que simplificar la vida. ¿Para qué? ¿A mí no está siempre apretado? Porque yo tengo un montón de amigos y yo estoy apretadísimo. A ver, ¿dónde comprar la fruta? No entiendo incluso. Yo compro a 14 pesos una naranja, 30 pesos una naranja, valor de la naranja, valor de la naranja, valor de la naranja, valor de feria, ¿no? Y aún en la feria a mil o dos veces, ¿no? Incluso de esta feria la carne de la naranja. Puso la balanza, hay que verla también. Sí, yo compré una balanza, si yo te digo que un amigo que tenía fama, la desinvergüenza, no voy a decir quién es, dice, ché, haces un asado en tu casa, no podés, no, es muy chiquito, pero yo te llevo el asado, dirá, yo te compro tu camiseta aquí al asado, no importa cuál es. Pero para ver, lo mismo, me la cobraron los baratos de acá, a mi madre, ¿no? Pude creerse que el camiseta me enchufó un 12% menos de peso, y yo, fíjate, que me lo ofreció en el carácter y yo le ofreció sin pagarse. Porque me fatía, me fui a la artienda inglesa, compré la balanza y te sabía de 300 pesos, después voy a otra camisería, me metió, tenía una balanza de muchos venidos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se fue con eso el más desconfiado, que hubo dudas, lo mío, yo me voy a limpiar a un baño y voy a ver cómo queda. Porque en las fiestas es así, cuando le puede decir a la novia, me entendiste, ay, yo lo conté a hacer, ¿no? La tarea es supervisar, lo digo, cualquier cosa que hagan, pongan en duda, cualquier cosa que hagan, pongan en cariño. Mi hermano fue a trabajar en los Estados Unidos, y se quería apuntar a los empleados que tenía más a las 5 y se quedaban hasta las 6, hasta las 7, a la fin hacía más mérito, porque quedaban bien de par, y era al revés que acá, acá, yo tenía gente que se me iba a dar una hora antes, se me cerraba en el baño con el joven a fumar marihuana, y luego hablaba con el celular con la novia, ¿entendés? Es complicado, pónganle cariño a lo que hagan, ¿entendés? Porque a la vuelta, la vuelta viene, el retorno viene, por supuesto que hay gente mala acá y acá, no es bueno porque sea izquierda, derecha, rico, pobreza, tontería, nacional, peñarol, religioso, no religioso, gente que es bien, gente que es corrada, ¿no? Pero pónganle cariño a lo que hace, eso es fundamental. El juguario tiene la tendencia a mirar de empezar las cosas pero no le da la terminación, y eso es en todo nivel, nos pasaba en el fútbol durante años, llegábamos al arco pero no metían el fútbol, no metíamos el gol y los brasileños, la pata que pumba, 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 ahora cambió, ahora tenemos otro jugador que como viene, le pega, Soares, Cavani, como sea, brutal, cambió por completo, porque éramos como lentos al final de la terminación, no le dábamos esa energía, esos jugadores ahora tienen pasión, que la pasión tiene un poco de locura muy necesaria para la música. Entonces, las oportunidades no llueven, no vienen del cielo, no va a venir un rayo y decir que eres la elegida, toma un millón de dólares, es que tal vez se buscan, las oportunidades entonces hay que dar oportunidades, hay que dar chances, se llaman algoritmos o probabilidades matemáticas, hay muchas palabras que son más nuevas pero siempre existían con otro nombre, antes decían Camparachesco, ahora dicen minimalistas, antes decían despojados, pero el dominio siempre existían con otro nombre, para usar palabras más fáciles, básicamente ahora dicen algoritmos, pero probabilidades matemáticas, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo a uno de ustedes, a cualquiera, ustedes pueden patear la data, a competir contra Luis Suárez, pero Luis Suárez tiene derecho a patear una sola vez, y ustedes tienen derecho a patear 5.000 veces, es probable que ustedes metan más veces el gol, por probabilidades matemáticas. Después está el tema de información, por lo tanto, si yo mando información a 1.000 empresas, es más probable que se está mandando a 10.000. Segundo, la gente hoy en día no tiene tiempo, por tanto, esto es una opinión subjetiva. Yo logré traer un tipo poderosísimo, un número uno de las décadas, un tipo de 10.000, yo no es verdad que son todos los casinos, y la gente no podía ver cómo les hizo venir a Uruguay, el subjet privado ahí, vino con su asesor que nacieron a cobrar los críos del casino, que no era contra, había una licitación, y al final se echaron para atrás porque decían que el mercado era un chico. Pero yo le mandé una sola frase, la frase que le interesaba. Después, cuando él me pidió a la ampliación de información, le incorporé a población de Brasil, facturación de Argentina, etcétera, etcétera, para tener el potencial. Después las leyes de Uruguay, impuestos, etcétera, etcétera. Pero, por lo tanto, si ustedes quieren, si ustedes mandan un libro de 10 páginas por el bolero secretario, pues no lo van a leer, pongan, hagan hincapié en una fortaleza. Yo soy bolero, yo soy goleador, yo soy cocinero, especialista en pescados y lo que sea, pero tiene que tener una fortaleza, es difícil, esto es una opinión personal. Pueden muchos profesionales, profesores no estar de acuerdo, pero la gente más con la corrección es enorme. Yo no me dejo a conseguir trabajo, sin embargo, la gente, digo, tres por día que lo mandan corriendo, no lo creo. Sin embargo, cuando hay alguien que manda una foto sonriente, y está con el paño acá y el palo de la base limpiadora. Se lo dije a una señora que estaba sin trabajo, le puse limpiadora, simpática, y el teléfono, me llamó llorando y dice, no de abasto, tengo como 30 llamadas, claro. La gente que es buena onda, no tiene problemas. Y le puse elementos, eso no es nuevo. Los holandeses pintaban en el siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, ese cuadro con elementos que tenían que ver con la profesión. O sea que si el cuadro era un carpintero, ponían alrededor los pintores holandeses. Bueno, en este caso, yo, si me puso un carpintero, elementos que tengan que ver con sonrisas y, como diciendo, aquí estoy. Porque esto es marketing también. Bueno, una foto sonriente, yo soy partidario del aire libre, me gusta mucho, no hablar con salado, sino preferentemente en un fondo de jardín o de verde. Y después, empresas de servicios, de recursos humanos, son 100. Entonces agarra ese granite y agarra, toca un botón, ¡pum! Se llega a decir empresa. Porque a veces va la gente a querer comprar FACAR en la farmacia. No sé si me explico. Aquí hay lugar, primero darle chances a través del camino normal. Obviamente, toda empresa nueva toma también más fácilmente personas. Después, sin lugar a dudas, aparte, el hecho de que tengas una buena recomendación, ¿no? Eso ayuda. Y, por supuesto, cuando la persona te prueba y le gustaste, si te citan a la nueve, estás nueve más cuarto. Si resolviste más de lo que la persona se imagina, si sorprendes con creatividad, querés más chances. Tienes que ponerle cariño, energía, creatividad. Después, si ustedes quieren lograr algo diferente en la vida, tienen que hacer algo diferente. O sea, el error de mucha gente es que hace siempre lo mismo y pretende algo diferente. No. O sea, eso nos pasa en un cual. ¿Por qué un cual, así como estamos, no vamos a ser nunca gloriosos? En todos los ámbitos. Me refiero a económicos, científicos. Estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, sólo cuando hagamos algo excepcional, como a su manera, lo hicieron algún fin. En el caso de los jugadores de fútbol, han hecho algo excepcional. Yo se veo raro, algo excepcional y que se dan. Después, ya les mencioné la importancia de estar permanentemente actualizado. Hoy en día tienen la audiencia gratuita de Google. Hoy en día tocan el botón y salgan. Quieres saber, a ver, la torta frita marica que cuando pinta y póngale azúcar. Yo que sé. Está todo. Es brutal. Es impresionante. No lo teníamos. Yo antes tenía que ir a la facultad de química. Me tenía que ir a un veterano para que me hiciera el cálculo y la estructura hormigón. Hoy en día, los niños tocan el botón y hablan. La computadora que controla la válvula, sacan todo impresionante y tal. Mi examen de celular, la cámara, la pantalla. Acaban todos. Los niños. Mi hermano tenía problemas con virus en las computadoras, etc. Le vinieron profesores de todo. Tecnicías y días y días. El chico de 14 años. ¿Qué problema tenés? Estaba tocando cita. No, ya está. ¿Cómo ya está? Sí, sí. Ya está. El chico tenía 14 años y el profesor ya tenía 2 semanas. Estuvo otro mundo. Habían pedido años a ver su... Lo resolvió en un segundo. Y casi sin mirar. Es lógico porque es su ambiente. Los chicos investigan. Sí. Incluso tal. Después, no se necesita estar inspirado para tener creatividad. Ustedes pueden aplicar un método. O sea, si crian a ustedes, van a crear, por ejemplo, una fiesta. Por decir, que ustedes se pueden inspirar en la naturaleza. En las flores y la fauna. En la geografía. En los personajes. El héroe. 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 Los colores. O sea, punten a los sentidos. Y por supuesto los contrastes. Al humor. Por ejemplo. Un montón de... Una hormiga grandota. Le pone la cabeza, este... a una elefante chiquito así y con una frase que le diga No te fiegues del chiquito que mañana cosas mas raras que tu no se o... Pones... Este... Para una promoción de nietos un montón de osos. O sea, siempre no necesitas estar inspirado. La inspiración es un método. Puedes agitar el héroe. a las cien variantes, las cruzadas, las intercompetas, y en el caso de yo escribo música, ahora voy a, no se si lo quiere sortear, puedo regalar dos o tres CDs, escribo la letra, la música y la canto, de todo lo que quiero, porque me diviero, que el inicio es muy simple, yo hacía cosas de poesía, lo mismo, métrica, palabras y melodía, y escribo lo que quieras, desde un chachachata, un cantombre, es muy sencillo, entonces cuando murió Cabrito Páez y Largo, escribió un cantombre en la sabilleta en un mento, el cantombre va a empezar, las luces van a tronar, el sol nos va a acompañar, y usé las cosas que le gustaban a él, el sol, Carlitos está en su altar de sueños y de pasión, el arte que Dios le dio, y así se, algunas cosas las insinué, porque le encantan, tenía un montón de amores, escultor de mil amores, pero, bueno, me llevó quince minutos, y le puse la música, lo acabé en un estudio, y ya está, y le agregué para hacer profusión, bandoñones, guitarras, además de los tambores, así que todo es fácil, lo que pasa es que la gente no se pone a analizar, analizar, es, la música es métrica, es melodía, es compás, después es inspirante, es un tema, en lo que tú quieras hacer, por lo tanto, puedo escribir, como dice la milonga, estilo cita rosa, lo que quiero, es fácil, 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 claro, la gente pretende dominar algo, ahora empecé a practicar releve, sencillísimo, porque no le pone cariño, no le pone entusiasmo, así que cariño, entusiasmo y pasión, número uno, y después, análisis de información, y yo, en mi caso, nunca estaba mejor con el Mesías, siempre trataba de saber cómo podía haberlo hecho mejor, eso me ayudó mucho, en lo que sea.